¿Qué es el coeficiente de variación muestral? ¿Qué es el coeficiente de variación muestral? Primero colocamos igual, ahora recordamos su fórmula. ¿Cómo era la fórmula de coeficiente de variación? Era desviación estándar entre promedio. Así que D es... aquí hay dos, ¿verdad? ¿Cuál elegimos? Como es coeficiente de variación muestral, elegimos desviación estándar muestral. Doble clic, seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis, entre el promedio, ¿verdad? Así que escribimos prom y aquí aparece promedio. Doble clic ahí en el promedio y otra vez seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis y listo, ya está. Desviación estándar muestral entre promedio. Enter y ahí tenemos el coeficiente de variación muestral. Muy similar para el poblacional. Colocamos el igual, DESP, solo que ahora ya no voy a usar el M, sino la P de poblacional. Doble clic, seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis, entre. ¿Entre quién era la fórmula? Entre la media o el promedio. Así que vamos a colocar la palabrita prom para que aparezca promedio. Doble clic, seleccionamos todos los datos, cerramos el paréntesis, ya está. Desviación entre promedio, Enter y ahí tenemos el coeficiente de variación poblacional. Ahora siguen las interpretaciones.